¡Cara! Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán Eres mi reina en esta tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Y te busco en la sombra de mis noches Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Estuve exigiendo mi querida ex, 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 ex esposa